hola qué tal amigos soy elberto salles y bienvenidos a hablamos español con textos literarios hoy les presento la novela el mal de montano del escritor enrique vilamatas la novela fue galardonada con el premio es al de novela en el año 2002 escrita en un estilo de diario íntimo el mal de montano es una defensa de la literatura el narrador se presenta como rosario girondo y nos presenta su enfermedad que la bautiza tomando el nombre de su hijo como el mal de montano quien en otras palabras sufre el mal de la literatura en síntesis rosario girondo está poseído por el mal de montano y para curarse va a peregrinar por las ciudades de nantes lisboa praga budapest valparaíso y hasta por las islas azores la cruzada que emprende le ayudará a conjurar su enfermedad a través de una lucha que sostiene contra los enemigos de la escritura contra el realismo literario que según él corrompe la imaginación de los escritores y la de los lectores en cuanto a la estructura de la novela en los primeros cinco capítulos rosario girondo de oficio crítico literario viaja hasta nantes en francia para visitar a su hijo montano como ya lo decíamos que es un escritor que perdió inspiración en aquel recorrido conoce a personajes extraños y hasta siniestros como el vampiro tongoy o un escritor detestable que con su obra envenena la literatura en la segunda parte rosario girondo cuenta que todo lo narrado hasta ahí es mentira que sólo hizo el relato con el único propósito de ejercitar su imaginación y de crearse una autoficción bueno el mal de montano es un ejemplo claro del hábil y cáustico estilo con el cual enrique vila matas destruye las certitudes y a la vez hace verosímil la ficción por eso un lector precavido de sus novelas deberá conducirse a través de su obra con cautela y desconfianza porque vila matas más que contar una historia lo que pretende es mostrar las posibilidades del lenguaje la estética de la narrativa bien dicho todo lo anterior concluyo con la reseña y desde luego les invito a comentar el vídeo o la obra de vila matas adiós gracias por mantenerse en la audiencia del canal los que me ven por primera vez no olviden de suscribirse hasta la próxima